Hola, soy Andrés Enrada y en este video voy a contarte por qué cuando las personas empiezan a transformar de una forma decidida su vida, nunca vuelven a ser los mismos y nunca paran de crecer. ¿Te gustaría que te enseñara un pequeño truco que permita que nunca vuelvas a ser la misma persona y por el contrario cada día te transformes más y más? Quédate entonces para ver este video, porque lo que aquí vas a aprender al ponerlo en práctica te asegurará que nunca volverás a ser el mismo. Antes de empezar suscríbete y dale click a la campanita, porque de esta manera puedo avisarte cada que suba un nuevo video para que cada vez seamos más mentes conscientes. Al desarrollo personal siempre lo hemos visto como una forma de crecimiento, indiscutiblemente es así. Cuando una persona empieza a preocuparse por ser mejor en cuanto a valores, potencial del ser, espiritualidad, etc., empieza a sucederle lo que le ocurre a un resorte, el cual si se estira lo suficientemente fuerte nunca volverá a ser igual. Esta es una analogía muy interesante porque permite hacer una reflexión de que tanto tu cambio personal puede llegar a influir en tus resultados. En el caso del resorte, si lo estiramos suave, este volverá a su punto de partida sin ninguna modificación. Hasta aquí podríamos decir que el resorte es un objeto hasta cierto punto resiliente. ¿Qué significa esto? En latín, resiliencia significa volver atrás. Es decir, que es un objeto que puede ser sometido a ciertas presiones y puede volver a su mismo estado, a ser igual. Sin embargo, si este mismo resorte lo estiramos lo suficientemente fuerte, con seguridad se va a quedar en ese estado, se va a quedar estirado y nunca va a volver a estar en su estado o medida original. En este último caso, desde la física, el resorte dejó de ser resiliente. Sin embargo, si tomamos el concepto de resiliencia de la física y lo adaptamos al crecimiento personal, podríamos decir que la resiliencia es la capacidad que tiene una persona de ser sometida a altas presiones, es decir, a vivir dificultades, situaciones adversas, y sea capaz no solamente de superarlas y de volver a ser el mismo, sino de ser transformado por la experiencia. Desde este punto de vista, el crecimiento personal es lo más parecido a un resorte. Si somos de las personas que nos acercamos al crecimiento personal con cierta timidez, resistencia, temor o desconfianza, seguramente vamos a ser como aquel resorte que en un principio no se estiró lo suficiente y volveremos a ser los mismos. Sin embargo, si somos de esas personas que nos comprometemos a diario con nuestro crecimiento personal, buscamos cada vez más información, leyendo libros, escuchando audiolibros, escuchando audiolibros, asistiendo a conferencias, seminarios o haciendo coaching, y además ponemos en práctica lo aprendido. Seguro seremos como ese resorte que se estiró para nunca más volver a ser el mismo. Esto último es un aspecto fundamental. Poner en práctica lo aprendido. Ahí está la clave. Es aquí donde muchas personas no encuentran cambios después de asistir a conferencias, talleres, seminarios, o hacer un proceso de coaching o psicoterapia, leer incluso un libro o cualquier cosa que hagan por su crecimiento personal. Y no encuentran cambios. ¿Por qué? Porque adquirieron conocimiento, pero no lo convirtieron en sabiduría. La diferencia entre estas dos palabras es que conocimiento es sólo cuando aprendes algo nuevo, pero no lo utilizas para nada. Y sabiduría es poner ese conocimiento en práctica y transformarse a través de su aplicación. E incluso ayudar a otros para que se transformen también. Es lo mismo que ocurre con la diferencia que existe entre las palabras entender y comprender. Entender es reconocer el sentido que tiene algo. Y comprender significa tomar conciencia con respecto a una situación, hacerla parte de ti y actuar en consecuencia con esa comprensión. Por ejemplo, una cosa es entender que fumar perjudica tu salud y de quienes te rodean. Y otra cosa muy distinta es comprenderlo, pues si comprendes, actuarás en coherencia con esa comprensión y estarás dispuesto a dejarlo más fácilmente. Es allí cuando vemos personas que hacen un verdadero cambio en sus vidas y como resultado empiezan a tener éxito. Eso no es por arte de magia. Es porque estas personas están trabajando en su desarrollo personal. Se estiraron como el resorte y nunca más volvieron a ser los mismos. Fueron personas que estuvieron dispuestas a pagar el precio de ser mejores y como resultado lo consiguieron. A mí me encanta cuando me encuentro a personas que asisten a mis seminarios o me envían mensajes contándome su éxito, diciéndome que verdaderamente nunca volvieron a ser los mismos y que su vida realmente se transformó. Para mí esos encuentros o mensajes son maravillosos porque me dan felicidad de saber que lo que hago realmente está dejando sembrado la semilla del cambio y del éxito en muchas personas. Además me permite darme cuenta que en mi caso realmente me estiré para nunca volver a ser el mismo y desde allí poder apoyar el crecimiento de muchas personas más. Y eso me motiva. Me motiva todos los días a trabajar en estirarme más y más. Te invito a que a partir de hoy seas como el resorte y nunca más dejes de estirarte. No esperes que la vida a través de situaciones adversas sea la que te transforme. Sé tú mismo el que toma la decisión de emprender el camino del desarrollo personal y prepárate para tener éxito en cada una de las cosas que te propongas. Indiscutiblemente será mucho más fácil triunfar para quien se prepara que para aquel que no lo hace. Te gustaría ser una de estas personas que se estira como un resorte y nunca más vuelve a ser el mismo. Para eso debes comprometerte con un fuerte estirón en tu vida. Enfocado al crecimiento personal y seguir un sencillo plan de acción de dos pasos. Aprende y aplica. Aprende y aplica. Aprende y aplica. Te prometo que jamás volverás a ser la misma persona y el éxito en lo que tú te propongas no se hará esperar. Sin embargo, debes invertir en tu preparación y entre más te prepares, más te vas a estirar. Si consideras que puedo apoyar tu proceso a través de coaching, terapia psicológica o algunos de mis productos digitales, visítame en andresrada.com. Asimismo, si te gustó este video, dale me gusta y compártelo, porque de esta manera me ayudarás a generar más mentes conscientes.